¡Suscríbete al canal! 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 de dólares a pasar de arriba de mil y ya la gente llamó la atención pero de repente la vimos en 21 mil y cayó de nuevo a 7 mil, la volvimos a ver en otro momento arriba de 60 mil dólares y hoy ya en los medios 25 mil dólares aproximadamente el bitcoin igual la tecnología de bitcoin, de blockchain ha venido evolucionando y teniendo avances también que ha venido un proceso de limpieza como no son áreas altamente reguladas son áreas en las que el mercado la innovación y la emoción de gente de querer participar a veces sobrepasa la atención y se prometen cosas que no pueden entregarse o en tiempos que no pueden entregarse y luego vienen caídas en ese proceso se ha limpiado mucho el mercado hay que decir claro que el blockchain no es el tiro que salva todo, no es posible que va a arreglar todos los problemas que se nos ocurran con tema de tecnología que necesitan un elemento de confianza descentralizada pero si es uno que puede ir alimentando y solucionando se habla mucho en la industria de la logística marítima por la cantidad de papeles que cruzan fronteras y en idiomas que no se pues que no se habla uno con el otro yo cuando traigo algo de China no tengo por qué hablar con la gente que me la manda simplemente hago una transacción y me aseguro que en el proceso hay confianza son esas áreas donde hay mucha papelería problema de información asimétrica y que se necesita crear mecanismos confiables pero que no necesitan tener mucho árbitro para poder solventar bueno, ahí es donde se abre la puerta para los procesos de blockchain como solución a temas de negocios oye, en el caso del blockchain ¿qué pasa con el tema de la seguridad? pues depende mucho de cada una de las tecnologías que se hacen porque la seguridad es un elemento clave cuando yo cuando empecé en este tema en 2013, 2014 lo ponían al blockchain como la gran máquina de la confianza porque era es justo como decía si vamos agregando esos bloques de información y de datos y es nada puede ser modificado hacia atrás porque todo el camino se da cuenta cuando algo es modificado esa es la seguridad que agrega el sistema y como es descentralizada no hay un autorizador sino que son los nodos que participan adentro de la red igual que en el internet que son nodos de conectividad son los que te avalan y te aseguran ese proceso de seguridad depende mucho de la tecnología hay gente que ha caído en la trampa por caer en proyectos solamente porque porque mis amigos asudieron y eso no es lo correcto hay que hacer uno su tarea hay que saber quiénes son los grupos que están atrás de esto en realidad ver que la tecnología está funcionando y hay unas que están todavía habilitándose mucho más en el tema de los contratos seguros que es que es realmente donde podemos asegurar primero una transacción o una decisión entre partes pero aparte de eso es cómo se solventa la disputa una vez que ocurra entonces no solamente es cómo aseguramos los datos cómo los los metemos a la cadena pero también cuál es el mecanismo de resolución de conflicto y eso es lo que crea un mecanismo seguro y confiable ¿Hacia allá vamos? ¿Este es el futuro? Yo sí creo sigo creyendo que hay un gran futuro en los temas de blockchain siento que va a llegar al momento en el que estamos usando tecnologías que ya no nos dimos cuenta que estamos usando el blockchain simplemente estamos usando algo me funciona hice A para llegar a B y me dio ¿Cómo que el automático? Me dio el automático yo no tengo por qué entender cómo funciona el HTTP en internet no tengo por qué entender cómo funciona cómo se mueve la electricidad en el cableado lo que yo necesito es que si yo enciendo la luz se enciende si la apago se apaga eso es todo lo que tengo que hacer y es lo mismo con el lado del internet y estamos llegando ya a estos al web 3 y al web 4 que nos traen esas tecnologías en las que no tenemos que entender todo no tenemos que ser altamente técnicos lo que tenemos que saber es que estamos usando herramientas que nos mejoran la calidad de vida y nos dan seguridad en lo que estamos haciendo y ahora todos los por ejemplo bancos hospitales todos se van a ir integrando pues hay muchos que están probando hay muchos que están probando hay hasta chiste que hay industrias que hay empresas que dicen yo tengo que tener un departamento de blockchain y le dicen pero ¿y por qué? porque todos los demás lo tienen pero no porque hay alguna cosa que están haciendo el desarrollo está viniendo y está viniendo rápido está madurando se está limpiando como te decía hay mucho hay mucho sucio que entró en el sistema también y como una industria buena que solo tiene del 2009 en realidad para acá oye cuéntame ya que estamos hablando de la innovación de lo moderno del futuro ¿qué pasa en la Universidad de la Libertad con estos temas que son de alto nivel y que bueno gente de todo el mundo personalidades especialistas de todo el mundo están abordando ya? bien pues la Universidad de la Libertad está justamente pegada a este tema de blockchain porque es una universidad de innovación y negocio es un enfoque principal estamos rompiendo esquemas de la educación tradicional yéndonos más allá del título porque uno puede no solamente ir por un título de licenciatura va a poder ir por especialidades va a poder ir por los bloques de cursos que les decimos high impact knowledge experiences los hikes y puede ir por un curso en particular y lo que vamos haciendo es más allá que del título más allá que un diploma se entregan insignias en blockchain respaldadas así como cuando uno entra a su LinkedIn y dice abajo ¿qué habilidades dicen mis amigos o mis conocidos o mis colegas que tengo? pues ahora puedes hacer eso también con insignias de conocimiento que es también lo que estamos viendo hacia donde está migrando el mercado laboral es cómo demuestro yo capacidades no mis notas mis calificaciones es capacidades es conocimiento adquirido es sabiduría aplicada eso lo estamos buscando demostrar a través de nuestros insignias y de las clases que estamos creando la universidad por eso está haciendo muchos eventos empezando con eventos de innovación radical empezando con eventos de innovación en la educación viniendo gente de todo el mundo y viene todo un semestre entero que lo que falta el 2023 con mucha actividad muchos eventos y esperamos para los estudiantes y para la comunidad en general de la universidad que sea un proyecto en el que no quieren desengancharse una vez que entran Guillermo ha sido un gusto poder platicar contigo muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y nosotros vamos a un recorrido por las redes sociales y nos vemos y nos vemos